Hola a todos Soy NSRG3 Y no son nuevos podcasts para mi canal después de un tiempo Espero les guste Que si, sé que igualmente A lo mejor Habrá quienes no se hayan visto Todos los que hay en la lista Porque bueno, son muchos Si no me equivoco Contando este Y alguno que no está numerado En total son casi 50 Pero bueno, numerando Este va a ser el podcast 49 Si no me acuerdo mal Y no sé Verán que ya quedó bien Estoy grabando esto El 4 de agosto a las 3 y 9 De la mañana Francamente Un poquito rara esta época Después de lo que pasó Con el aviso del ultimátum De que de acá muy poco En cualquier momento Iba a perder la La tienda Por así decirlo Por lo menos el El puesto De trabajo como tal Y va a ser como una especie De digamos Pseudo ascenso involuntario Medio forzado Pero bueno O sea pasar de Entre comillas Empleado A empleador O sea cobrador Pero bueno Como que pasaron cosas Si bien todavía Esto tiene que definirse A lo largo de la semana Me preocupa un poco Porque bueno Convengamos que ya Supuestamente de base Decían algunos Que con lo que iba A tener Tendría que haber podido Cubrir el gasto Del alquiler Pero que pasó El gordo sapo Usurero Hijo de puta Que tengo por casero Sabiendo que estábamos En una situación Económica jodida Y con el aval Del hermoso Gobierno actual Que tenemos Le apeteció Aumentar el precio Del alquiler Porque si Porque patata Y literalmente Le agregó Casi un cuarto Más de precio Porque si Y ya se volvió Completamente casi Inviable O sea No solamente Ya de base Al precio normal No me iba a alcanzar Para la gran cosa Porque se me iba a comer Todo el gasto Del alquiler Pero ahora No solamente eso Me lo va a comer Sino que encima Pierdo Todo el gasto Del alquiler Más un extra De lo ya limitado De base Que tenía En lo que Quién sabe cuántos meses Se resuelve Algún otro ingreso Aparte Y es como Concha de su madre Como para tener Más bronca Todavía No solamente Perder El único Trabajo que tengo Sino que encima Para trabajo Convencional Digamos Sino que encima Por nada Porque la La poca ganancia Que daba El cambio De rubro Como que se la come Este estúpido Y es como Muy bien Así nomás De un día Para otro Pero bueno Es lo que tiene De malo Porque votaron Una ley De miércoles Acá Hace mucho Que habilita Este tipo De transfugas A cobrarte Cualquier verdura El alquiler Darte a elegir Si en moneda Local O en dólares Que se yo Que mierda Y a reducir El plazo Mensual En el que Tienen que Meterte el aumento Porque antes Supuestamente Era cada 6 meses Después lo bajaron A 4 Ahora no sé Si 3 también Y es como Como para terminar De hundirnos Bien hundidos Bueno Te apuñalan Por un lado Te apuñalan Por el otro Te sacan El trabajo Te aumentan El precio De todo Pero no Voy a intentar Seguir aguantando Como venga Porque no No puedo Digamos Cambiar de lugar Digamos Y ahora estoy Esperando un poco Porque está La ¿Cómo se llama? El estúpido Este Del ladrón De matafuegos Con su Micromafia De monitos Que anda con Armando Su supuesta Pseudobanda Anda con varios Monos atrás Que lo siguen Haciendo movimientos Turbios Como buen Cagomba En patota Con A veces Dos A veces Tres O hasta Cuatro Monos A la vez Lo he llegado A ver Patrullando Porque ahora Estoy yendo A la tienda A llevar agua Pero bueno Por mi No hay ningún Problema Yo me puedo Ocupar fácil De ese estúpido Pero Lo quita Que no me moleste La presencia Del tipo Pero bueno Ahí pasaron De largo Que se ocupe La policía Yo no me voy A manchar Con ese tipo De gente Porque no lo vale Y bueno Habiendo pasado Las malas noticias Más o menos Bueno Puede ser un corte Porque tengo que Entrar a la tienda Y luego le sigo Nos vemos En fin Listo Ya termine De reponer agua Y nada Como dije No me voy A gastar En esa gente Porque bueno Como bien Dicen algunos Otros se ocupa El universo Actúa Más con un tipo Que realmente Que carajo Acaba de pasar Acá hay un colectivo Haciendo como un slalom Ahí sobre la bicicendo Una maniobra Medio extraña Porque un auto Se quedó en doble fila Pero no importa No es mi problema Y ya se fue No No hay que tomarlo En serio Ese idiota Porque Como me ha dicho Otra gente El tipo es un bobo Y yo mismo Me doy cuenta Porque hace idioteses Dice idioteses Apenas sabe hablar No se le entiende Nada Cuando balbucea Por ahí Es amigo De lo ajeno Cae varias veces Preso por ladrón Lo que mueve De plata Se lo gasta En alcohol Y después Va y manguea Comida Y cigarrillos A la gente Pero bueno Se las da de pistola Pero en realidad Es un salame Si no El estúpido No lo habrían llevado Detenido A los tres días De reaparecer Por robar un matafuego Como un imbécil Pero bueno No importa Y si nunca Me voy a cansar De gastarlo Con eso Porque en serio Es uno de los motivos Más idiotas Para quedar preso Inclusive para esta zona Pero bueno Voy a aprovechar A pegarme una visitinia A ver que onda Con la Con la casa Que teníamos Por acá Un departamento Donde Estaba un perich Que yo cuidaba Porque supuestamente Creo que ahora El fin de semana Se tenía que ir Creo de viaje O algo así Y pues Como tengo La llave por ahí Me dijeron Que en el tiempo Que no están Bueno Uno se hace cargo De pasear Al perro Y que supuestamente Me había dicho De que Me había mandado A avisar Con el asilo Político Y todo De que me había dejado Algo ahí En una mesita Para mí Después supuestamente Me dijo La otra persona Antes de irse A trabajar Toda la noche También Que Me había dejado Mil pesos Me confirmó Supuestamente La otra tipa Pero Pero que pasó A mitad de turno Laboral Ayer Porque ahora Ya es madrugada Entonces Anoche Pues aproveché Un ratito libre Y digo Bueno Pego una pausa Dejo un momento A la tienda 10-15 minutitos Porque Primero me había asomado Y digo Opa Vi que la persona Estaba en casa Y digo Y no Voy así en plan En modo Metal Gear Sin hacer ruido Sin llamar Pero viste Como no quiero Generar ninguna Situación incómoda Ni asustar a nadie No Prefiero pasar Cuando no haya nadie Porque había pasado Más temprano Y estaba todavía Entonces Bueno Me voy a trabajar Después tuve una pausa A mitad de turno Y ya se había ido Supuestamente Estaba digamos La casa El departamento Solo Solo Al Perich Y digo Bueno Me voy a asomar A ver si de verdad Me dejó Lo que me había dicho Que me iba a dejar Y no Resultó que no No me dejó nada Entonces digo Bueno Voy a esperar A ver si a lo mejor En una de esas Capaz ahora Pasando un poco Más tarde Suponiendo que No haya vuelto Para dormir O algo así Se haya olvidado Y haya decidido Quizá Dejar algo Realmente ¿No? Pero sinceramente No estoy del todo seguro Probablemente Voy a hacer un corte Porque ya llegué Estoy en plan Tiritiritiritiritiritiritiritis The El que le sabe Le sabe Mirando ahí En plan Si desde lejos Está la presiden Abajado De lo que sea ¿No? Parece que está Todo apagado Un movimiento Un poco extraño Pero bueno Me voy a asomar un momento, si veo que no hay nadie voy a ir a echar un vistazo Y si no, como la última vez, reculamos y nos volvemos Así que, pequeño cortecillo Y ahora vuelvo, nos vemos Bueno Al final ya subí, bajé y me fui Me da que de nuevo hemos sido engañados Por primero estaba todo oscuro Subí lentamente para no despertar a nadie, digamos Pero que pasa, el prorich estaba ladrando desde lejos, ¿no? Y me acerco, voy subiendo y tal Intento no prender las luces temporizadas de las escalinatas para no atraer atención no deseada Y digo, bueno Alumbro en plan con una linternilla, ya saben, en plan Usa el anjil ahí alumbrando sin ver un corno Subiendo por ahí escaleras oscuras En silencio Sí, como si fuera un lado de un suelo, pero no Pero, no, me da que al final no sé qué caramba hizo Pues resultó que sí, que estaba Así que o hubo un cambio de planes o se cagó en todo, como siempre Y me está descansando, pero bueno Había visto que había una llave puesta y es como Apá Me da que entonces la persona Resultaba entonces que hoy quizá no se iba, sino que se irá mañana O hubo cambio de planes a último minuto Y decidió volver o lo que sea Lo que me parece raro porque, bueno, dijo que Viernes, no El sábado iba a dejar algo Y es como El sábado no dejó nada Y no solo no dejó nada, sino que Ahora se volvió a dormir y ahí es como ¿Y ahora yo qué hago con esta mierda? Pero bueno Y la buena cita a mi mística, ¿no? Pero no, no sé Voy a tener que esperar y ver, no sé Voy a suponer que no me va a pagar Porque hace mucho que no me pagaba nada Básicamente Tanto al asilo político como a mí Nos tiene de De gratis, de empleados Porque, bueno, el etipe, pues Como que no valora el trabajo como tal La otra persona, por lo menos sí Me lo encarga cada muerte de obispo Como dicen por acá, pero Por lo menos esa persona nunca me hacía historias Y me pagaba hasta por adelantado En el momento exacto que le buscaba al Perich para guardería Pues pagar a prata, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero esta tipa es muy inconsistente Te dice cosas y que no vienen a cuento Lo que da un poquito de bronca es que la tipa no es que, digamos, le falte plata Porque plata como tal tiene Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno Gana bastante y es como que Se podría permitir pagar lo que vale, digamos, la cuidación del Perich, ¿no? Pero bueno Es un poco Gucha, como quien dice Medio ratatruila el tema Porque, pues sí, me contaron que le da al alpiste Y bueno, como que, qué sé yo, la tipa es muy colgada Por así decirlo, no cumple No cumple, te dice que da algo y después no lo da Medio controlador, me contaba el asilo político Digo que le gusta hacerse como la que mueve plata, digamos Se pone a contar la plata delante de uno Como a presumir, como diciendo Oh, mira, cuánta plata que junto esta noche y tal y cual Y es como Pero eso sí, no te dice ni darte trabajo Ni si necesitas algo O sea, solo te enrostra que supuestamente mueve Gita Porque La tipa se considera que es de la alta Pero bueno, en realidad, pues Y ve sola, supongo que estará frustrada Porque no tiene gente en su vida, pero Y en bajada ni hablemos tampoco, pero está bien Y no sé Tiene actitudes un poquito raras también Es como que está medio patinando Porque se en paranoia con que la gente le saca cosas y no sé qué Que en realidad es porque la La basurean en el trabajo, por lo que venía escuchando Digamos, trabaja supuestamente en un local En un bar donde los encargados son dos esquizofrénicos de cuidadosa Unos locos totales que agreden y gritan a todo el mundo Porque sí, hacen locuras Si yo contara lo que escuché Uff, mamito Y como que a ella la tienen un poco de De chivo expiatorio La agarraron de su puerquito, como quien dice Para que se coma todos los marrones que pasan en el lugar Y como que la tienen, digamos Bien atada en el tema económico No la dejan mover nada ni tocar nada Porque, qué sé yo Le cargan el muerto y le inventan que roba cosas que no roba Y hay gente medio turbina trabajando ahí Y es como No sé, la tipa constantemente Cada tanto yo escuchaba decir Que quiere dejar, que no deja Que quiere dejar, que no deja Que quiere dejar, que no deja Y pues, opa Creo que me están llamando Sí, voy a hacer un corte, ahora le sigo Nos vemos Ay, Dios mío Me acabo de enterar, me llamó el asilo político Acá y vuelve para casa Me puso un poco al tanto con la situación de la otra tipa Me contó que probablemente se ha peleado con quien sea que se iba a ir Porque como que patina un poquito y eso Así que no sé Voy a hacer un corte Y voy a seguirle mejor el podcast en casa Porque viene como en cinco minutos O así puede la traer en auto Así que no vemos Ya estoy de vuelta en casita Tranquilamente Más o menos Hasta que aparezca esta tipa Pero bueno Vamos a hacer un rollo express Por algunas cositas que anoté a lo largo de la semana Y a ver, a ver Son las 3.33 de la mañana La hora de las brujas Pero bueno, no importa Vamos a hacer un repasito antes que venga Porque no quiero grabar otro día Me da pereza Me anoté que el primero de agosto a la medianoche Me volvió a aparecer el tipo al que le habían robado Y me había venido justo a intentar manguearme una tarta Diciéndome que mañana me la he pagado Pero bueno Entre que el proveedor me había aumentado justo el costo de las tartas y las empanadas Y que no tengo mucho tiempo más por ahora para trabajar en la tienda Hasta donde sea Y que bueno, justo eso mismo me quedó debiendo Es el tipo la última vez Junta a un cigarrillo suelto Y que se tardó meses en pagarme mientras que el tipo tenía plata Porque yo lo vi que entraba al ciber ahí enfrente de la tienda Durante la época en la que me seguía debiendo a mí Pero no se acercaba a liquidarme la deuda Me tuve que decir que no y mantenerme firme en Greenlock Por más que el tipo insistía en que mañana me pagaba Le dije, bueno Yo no puedo tomar riesgo porque a lo mejor capaz que no me paga Y justo al día siguiente tenía rutina doble Así que era más probable que el tipo no me encuentre en la tienda Y con esa excusa no vaya a pasar Pero bueno, por suerte me insistió poco Y terminó diciéndome que no me preocupe Igualmente yo me disculpe y él se fue Y esa misma noche en el que robaba metafuegos También estuvo patrullando Y por algún motivo, no sé por qué, pero me vino a pedir una bolsita De la poco que sí podía dejarle porque, bueno, no se cobran Pero igual que espero que no se le haga costumbre Porque, viste, te piden cosas y después pasa lo que pasa Esa misma tarde, temprano, como era el primero de agosto Me había tomado un poco de caña con ruda Porque, bueno, saben alguna costumbre que hay por acá No sé si en otros lados se hace Un poquito, pero bueno Lo tuve que tomar igual Siete sorbillos Por tema de salud y suerte, dicen algunos Ya saben, la papaya mama y todo eso Igual hizo mucho calor de golpe ese día Y encima al mediodía estábamos en agua Pero bueno Vaya de eso Pasó a otro temilla que tenía por ahí el 2 de agosto Ese día me tocaba guardería Y justo cuando fui a buscar al perrito Habían aparecido supuestamente dos tipos Que decían que estaban en situación de calle Diciéndome que si se nos había escapado un perro Porque justo venía la dueña del perro que yo cuidaba atrás caminando Y nos dijo, los dos dijimos que no Pero nos dijeron que lo agarraron corriendo por ahí suelto a un perro Tenía una chapita identificatoria, una placa Y al ratito había caído también un señor diciendo que había visto a la dueña Que era como una quinceañera que estaba desesperada según dijo Y mientras bueno, estaban entre todos mirando los datos de la chapita apareció la dueña Y se reunió con el perro de ella Y ahí yo ya me había llevado el que yo tenía que cuidar de guardería para mi casa Ya habiendo confirmado que estaba todo bien Porque bueno, la dueña, el que yo cuido y yo nos quedamos ahí cerca Porque bueno, por las dudas para ver si era verdad Si aparecía la dueña que no se lo robara ni nada Porque bueno, hay muchos secuestros a veces Pero bueno, todavía Y ese mismo día, bueno, después Me volvió a aparecer el otro tipo del otro día El que me quedaba vendiendo plata, aunque era por la tarde A pedirme fui a un cigarrillo suelto Diciéndome que andaba vendiendo espejitos y planchitas de pelo Dije que yo de eso justo no necesitaba Pero que si sabía alguien que quería, le avisaba Se fue y bueno Un poquito después lo volví a ver a la gordita gótica esa que vi antes Vestida de la misma forma que la última vez Pero ahí estaba justo hablando sola por teléfono antes de meterse al ciber Y después pues no la vi porque estuvo ocupada Un rato después se volvió a aparecer el roba matafuego Y por primera vez se compró algo sin banquearme Eran buenos dos cigarrillos sueltos Aunque un rato antes estuvo andando con otro turbina que no conocía yo Abordando a un tipo que me había estacionado en un auto justo enfrente de la tienda Diciéndole algo como de que estaban hace 40 años Que no molestaban a nadie Cuando supuestamente a mí me habían dicho que ese tipo tenía 38 Y después el del auto se había ido Tocándoles bocina Después de que estuvo mensajeando un ratito dentro del auto Con el celular Y el ratito la misma pareja turbina pasó después caminando Las risotadas diciéndose entre ellos de que iban a venir a volver locos a alguien No sé qué cosa Mientras iban a un negocio enfrente a comprarse alcohol Y todo esto antes de que Había pasado antes de que él viniera a comprarme el sol Pero Después se había aparecido con un sombrero y esos tipos de pescador Tapándose la cara Todavía hacía calor Si otro día llego gente No vemos No, al final digo nada que el carajo Voy a terminar de grabar hoy mismo Salgo a dar una vuelta y lo termino de narrar y fue Porque entre que estoy cansado Y que tendría que estar preparando Un gameplay del Mega Maribus Que es complicado de hacer Y están todos en casa Digo nada voy a aprovechar Y me Me saco el tema de encima y listo Así que bueno Espérenme que me pongan tanto con el tema Está siendo un random pero no me importa Y bueno Como vení diciendo Protamando que después vino el ruado matafuegos con gente Y después apareció él con un sombrero Y un millón negro Un gatito negro Pasó por el frente mío Así que técnicamente no me puedo dar mala suerte Bueno, más mala suerte no me puedo dar Porque estoy bien salado Así que aquí Pero bueno A ver que me pongo un día Ahí está Un poquito después de que estuve Esto es 2 de agosto Ahora estoy grabando el 4 Pero bueno, comento el 2 porque lo noté Resulta que poco después de que vino el El ruado matafuegos con el sombrero de pescador A comprarme Los cigarrillos por primera vez en su vida Sin manguearme Me di cuenta que en el ciber de enfrente Que es en competencia directa Bueno Andaba justo un tipo que estaba con la cara pegada En el medidor de la luz de ellos Y que estaba hablando por teléfono Con la linterna prendida Mientras andaba en plena llamada Y tomando notas Como en un cuadernito En un bloque de notas Pero bueno El tipo era medio ciego Para estar a plena A 3 de la tarde Pero que va a ser Y un detalle random Después que vi justo Era que una tipa estaba en una verdulería Que anda ahí cerca Andaba agarrando manzanas verdes Y no me gustó lo que hizo Si bien si la manzana esa que agarró Estaba medio ronci Porque estaba como Verde toda con manchas marrones alrededor Como que estaba un poquito pasada Por qué pasó Agarró una manzana Y esa manzana se le cayó Y a la tipa encima se le fue rodando La manzana casi hasta la calle O sea Cruzó toda la vereda Y se cayó casi hasta la calle Y la agarró Y la levantó Pero en vez de la tipa hacerse cargo De la estupidez que hizo Y llevarse esa manzana ¿Saben lo que hizo? Agarró Volvió a dejar la manzana sucia En el cajón Y sacó otra Aparte de estúpida e insalubre Pero bueno Eso está muy malo O sea Por ese tipo de cosas Hay que Lavar lo que compran Porque te cae algún idiota Y te hace eso Y bueno Y después de esto Vamos a retomar A ver Que ahí aprovechaba Justo mientras tanto Y yo estaba Hay cositas que van dentro De yo No hay cositas que van fuera De yo Yo voy como Improvisando sobre la marcha Para que no parezca que Pues lo estoy leyendo Para que sea más natural Digamos Pero bueno En que en todo ese quilombo Pasé Estuve Me pintó jugar un poco Ahí En el cell phone Tenía el El Kirby's Dreamland 1 Por ver qué onda Sí Ahí hice el tema Pero bueno Me mandé a Spirran Me lo pasé La primera vuelta A ver qué tal Y listo Y en otra noche A ese tiempo Pero bueno Es un poquito off topic Aproveché y me pasé El Adventure Island 2 De Game Boy De Chill Para confirmar realmente Si El tema del jefe final Es diferente Como en la NES O si es el mismo Que el jefe normal Como en el 2 De la NES Y no Hasta donde sé Salvo que haya Alguna diferencia Muy sutil Mínimo en la versión De Game Boy La música es la misma Así que ahí no está El tema de los media Que había puesto Pero bueno Importe Y estoy retomando Con lo que había notado Con mis notas No sé quién Carajo Veo que andan Como dando Pasos de manera Un poco extraña No sé Están intentando Hacer ese enguchito Pero no También me mandaban Con queso Vamos a retomar Un poco La narración Después de que cerré La primera vez Ahí a la tarde Yo venía volviendo De casa Y me había llamado Un señor Que estaba En una camioneta ¿No? Me llevó Para pedirme ayuda Que si le podía ayudar A bajar algo Que era pesado Capaz que era Como una heladera Un refrigerador Como quien dice Un refri Pero Y bueno Que se yo Arreglo y ayudé Que la venía Llevando Justa Enfrente del edificio Donde estaba Cruzando la calle Y bueno Me dio las gracias Y yo seguí Con mi rutina Me he ido A comprar Algunas cosas Después me fui Al gimnasio Y después me fui Al doble ensayo De corro Que ahí caí Un poquito Más tarde De lo normal Pero bueno Pude ir igual Porque la primera vez Tuve que omitirlo Al pasando A policía de moto Me da igual Bueno bueno La última vez La semana pasada Tuve que omitir El ensayo Y ahora Si que pude ir Aunque al ensayo Opcional Al que no me corresponde Pero que igual Quería ir Para entrenar El registro Habré caído Casi a mitad Póngale 6 y 10 Casi 6 y cuarto Pero Natural De chill Digamos Me acople Directamente Entré Como quien no quiere La cosa No había prácticamente Nadie Era Contándome a mi 6 o 7 personas Entré Me acople Al ensayo Entré Cantar Un ratito Y listo Todo bien Después Los tenores Se fueron Ahora Casi no se quedó Ninguno de chismos A escuchar Y después Vinieron los bajos Y vinieron No me acuerdo Si la misma cantidad Creo que era Yo y 3 o 4 más Me parece Que los mismos Que antes Pero había uno Que no había venido Y vino otro Que no había venido Antes O sea Falta uno Que en la vez anterior Estuvo Y vino uno Que en la anterior No estaba Se cambió Uno por otro Pero bueno Más allá de eso Salieron los dos ensayos Bien Y post canteros Pero bueno Y ahora Entre el 3 y el 4 de agosto Pues bueno Pasaron cosas Y con esto Ya redondé Un poco podcast Y me vuelvo Para casa Pero bueno Primero Esto es ya más nuevo Me había venido El 3 de agosto Un tipo A querer venderme Una abrochadora Decía De una noche Y no se veía nada Tenía como Algo envuelto Con una Bolsa tipo De papel madero O algo así A preguntarme tal cual A ver si quería Que le comprase Un abrochador Agarré y le dije Que disculpe Pero que yo era empleado Y que no podía Comprar nada Me dijo Que no había problema Y se fue diciendo Algo raro Que no le entendí Pero como que me daba Entender como que Me decía Hasta la 1 Es como medio raro Porque no se El tipo no No apareció después Así que no se Estuve como casi Hasta las 2 y 40 de la mañana O algo así Trabajando Pero bueno Y después me había pasado Un rato después Con el de Yo había cruzado A buscar algo de cambio Enfrente Pero encontré Que estaba De casualidad El loquillo Que estaba Comprándose Una cerveza O sea Al principio El tipo no me había visto Porque yo estaba Justo atrás Esperando en la fila Digamos Aunque solo éramos dos Y le doy A chegarlo Un poco Al tipo Que estaba de empleado Un gordito así Con un poco De cara de traste Pero bueno Trabaja medio así Tienen cara De pocos amigos Los empleados Ahí Entonces Entendible Que es Una tensión Un poquito Sumada A los precios Superinflados Pero bueno No importa Le debo a charlar El tipo decía Que si Como que si andaba Medio flojo El tema El gordo decía Si que andaba flojo Viste Y que se yo Y justo cuando Se dio la vuelta Y salió Se iba para salir Ahí me había visto Me reconoció Y me saludó Le debo Y el saludo Viste Me hizo gracia Fui Y le Y le Y le gozo Como decía Ah Así Le saludé nomás Y se fue Yo fui a buscar Cambio Y me volví a trabajar Pero bueno Que había pasado Aparte que me está Estacionando Al lado de un colectivo Bueno Resulta que después Estábamos yo trabajando El tipo se había tomado La La buena birra Como quien dice Pero que doble Con el tío Ahí está Bien Estábamos ahí De Chile En la tienda Yo trabajando El tipo un poco En la suya Porque estaba tomando Algo Después agarró Y Y se sentó Creo que en una parada Colectiva A tomar O algo así Disculpen Si se escucha Cualquier cosa Random Hay Unos tipos A random Espero que no se haya Escuchado demasiado Pero bueno Pues tienen Yo estaba trabajando El tipo se había tomado La cerveza La había tirado La lata por ahí Hizo un poco De gracia Pero bueno Estaba Un rato ahí De Chile El tipo Acostado Volvió a caer La otra vieja Demente Que ya nombré En podcast pasados A quererlo atacar Al men Medio porque sí Pero Fue un poquito Más breve Ahora Porque solamente Vino a molestarlo Un momento No tan histérica Como la última vez Digamos como que Enseguida Se cansó Y se fue Nomás No le No le dimos Mucho Caso Al tema No le Llegamos El apunte Y la Tipo Se fue Directamente O sea Se fue Más rápido No hizo Espamento Se quejó Un momento Habló un poco Al cohete Y se fue Y después Como que Estuvo Un rato más El otro Men ahí Cerco Mientras yo Trabajaba Y que después De tomarse La cerveza Lo vi Que hacía Cosas raras Porque andaba Medio como En estado Eufórico Digamos Andaba Haciendo Piruetas Fumaba Acostado En el suelo Porque tenía Los Anda cargando Siempre Un par De bolsos Bien cargados De cosas Tipo Bolso De avión Con cosas Así Es decir Ropa Para Esa era La equipación De campamento Como quien dice Entonces el tipo Como que usa Eso de colchón Improvisado Cuando está Despierto Entonces había tirado Estaba pegado A una parada Colectiva Había tirado El bolso Ahí en el suelo Se acostaba Arriba Y el tipo Estaba como Fumando Acostado ¿No? Pero que estaba Estaba como Acostado Pero boca arriba ¿No? O sea El tipo Venía boca arriba Y como que Estaba boca arriba Mirando para atrás Jugando como Al revés Digamos Mirando para arriba Con todo eso Como que El tipo Que está Digamos En un sillón Así acostado Mirando a la nada Mirando para atrás Fumando ¿No? Disimulando un poco Porque venía un boludo Caminando Pero bueno Este Y si Se ponía a fumar Boca arriba Digamos Con las piernas Cruzadas Mirando hacia atrás Digamos Con ellos Digamos Como para atrás Digamos Es extraño La posición Pero si Estaba fumando Así Hablando Un rato Solo Cruzaba las piernas Hacía piruetas En un momento Flasheaba Como que El tipo Quería hacerse Un Un Poldenza Ahí En el En la parada El colectivo No sé por qué O sea Literalmente Cruzaba Las dos piernas Sobre El El poste De la parada El colectivo Mientras seguía Acostado Y fumando Acostado Y es como XD Y no lo exagera De verdad Hacía eso Tiene como Fases así Que o está Planchado Hablando O se pone Eufórico Y hace piruetas Tipo Te está hablando Y de la nada Después Se da la vuelta Y se va Y después Tipo Agarra y tira Algo De golpe Y vuelve O se va corriendo A ver algo Y después Vuelve de golpe Me cuesta 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 Porque hay gente Como de mudanza Y no quiero Que me interrumpa Y no sé El tipo Andaba así Porque para colmo Había fiesta En un primer piso Entonces andaba Gente a las risotas Poniendo música Los gritos Diciendo incoherencias Y como que El tipo Mientras andaba Charlando A veces Conmigo A veces Con la nada Como que Se ponía Como a bailar Haciendo gestos Con los brazos Bueno, no, no Es medio así Chistoso Pero bueno Está bien Me compró Bastante cigarrillo Y bueno Después se fue Y después También la otra Que me había encargado A pasear el perro Como dije Bueno Ya lo dije antes Pero está bien Lo iba anotando Por si me olvidó Me mintió Porque me había dicho Que me iba a dejar Algo de plata Ahí en la casa Para buscarla Y fui a ver Y no había dejado nada Que eso confirme Y Y no sé Resultó que No importa Igualmente Solo eran mil pesos Con eso no hacemos nada Pero bueno Es una lástima Porque juegan Con el tiempo Y Y la expectativa De uno Sabiendo que uno Está con necesidad económica Pero no importa Después me contaban Porque había caído El asilo político En la última interrupción Porque preguntaba A ver Que qué onda Que se iba No se iba Y si anda un poquito Patinando la tipa Porque resulta Que en realidad Ya había amagado Antes que había dicho La semana pasada Que supuestamente La semana pasada Se iba de viaje No se fue Después dijo Que se iba Esta semana de viaje Y ahora tampoco Porque supuestamente Había dicho Que La tipa Salía de trabajar Y de salir De trabajar Se iba a comprar Un regalo Para quien sabe quién Y después de ahí Se iba de viaje Entonces puede ser Que o no compró Nada y se volvió O compró las cosas Pero se peleó Con gente Y se volvió A la casa Me dio extraño Porque había dicho Que al asilo político Tenía que ir a dormir Allá en la noche Después le mandó Decir que no Que ya estaba ella Yo lo confirmé Con la otra vez El intento de De pseudo infiltración Digamos Pero nada La infiltración Nada en realidad Es solo para ver Cositas Porque uno pensaba Que no había Y entonces Bueno Vamos a pedirle Una visitilla A buscar lo que había Que buscar Que dijeron Por si se olvidó Para ver si está Todo igual Pero no Así que menos mal Que no pasó nada Pero bueno No voy a tener Mucha expectativa Con ese tip Porque es así Y no pagan Dicen que pagan Y no pagan Viste Prefiero algo Más seguro Pero no importa Igual me acordé Volviendo al tema Del loquillo Como que el tipo No sé por qué Pero le pintó A lo largo de esa noche Que estuvo En modo eufórico Por así decirlo Se andaba bañando en seco No sé por qué Tenía como una especie De pomo De acondicionador Como súper exprimido Y como que cada tanto De vez en cuando Agarraba Se acaba un poco De eso Se ponía en las manos Y se refregaba Eso por todos lados Digamos Por arriba de la ropa Por abajo de la ropa En lugares medio raros En la cara En todo el cuerpo Digamos Se bañaba en seco Se ponía eso Por todos lados Pero yo como que Un poco me hacía El boludo Digamos como que Pretendía que no Lo estaba mirando O sea Por más allá De que a veces Se notaba mucho Que ese movimiento Es un poco alevoso Pero digo bueno Para no hacerlo Sentir incómodo Y no empeorar La situación Convengamos que O al final Me hacía como El que no lo veía Para que bueno Se terminara de Digamos bañar en seco Tranquilamente Y listo Pero bueno Pues básicamente Eso Y bueno Ya casi 5 y 20 De la mañana Me van a disculpar Si no se escuchaba Bien ahí Uy caramba Pero tenía que tener En paralelo Las anotaciones Mientras andaba Con el micro Que me agarro Como que me quedo Sin aire a mitad No se Medio extraño La manera de comentar Porque encima No se Estuve justo anoche Esto lo estoy grabando El 4 de agosto Como ya dije En la madrugada Del 3 Hubo una tormenta Impresionante O sea Andaba todo normal El 3 Si Había hecho Bastante calor De golpe Se nubló feo Por un momento La tarde Temprano Amagó Una pequeña Llovignita Llovignita Yo pensaba Que iba a haber Otra vez En pasta De humedad Por un momento Amagó Que si Pero que pasó Nada Terminé de hacer Todo lo que había Que hacer Más o menos No me acuerdo Si fue O el 2 O el 3 Pero si Creo que el 3 Fue Una tormenta Espantosa A plena noche Madrugada Se largó Pero a llover Con toda la potencia Y tuve que esperar Un rato largo Hasta poder volver Terminé cerrando Porque justo me agarro Encima en la tienda Trabajando En turno Digamos Con el asilo político De por medio Ahí de enchufe También Y nos tuvimos Que terminar Quedando como Hasta las 3 y pico De la mañana Casi Hasta que Se pudo volver Y paró Un poco la lluvia Después Habiendo vuelto Terminando de cerrar Estaba Digamos ya Como lloviznando Todavía Porque como que Llovía fuerte Y paraba Un rato Llovía fuerte Y paraba Y después Que pasó Bueno Volví para casa Se alargó Una tormenta fiera Mientras entrábamos A casa Así que Complicaciones Para ir y venir Y tal Y que pasó Bueno Resultó que Volvieron a ver Goteras Pero Ahora un poquito Más pasable Que antes O sea Ya no había Goteras Cerca de donde Tenía la PC Como habían antes Se dejaron Acá Un bebedero De agua De una tienda Bonito Color Anaranjado Pero bueno Y como que Ya no había Goteras Ahí sobre Las PCs Pero había Había una Que sigue Estando Por desgracia Que era una Que me apareció Justo en la zona Donde yo tengo Acomodada La La cama Esperen Que tomo distancia Porque vienen Dos idiotas Conversando No quiero Que se escuchen De fondo Venía Una gotera Que está justo Donde está Mi cama Pero ¿Qué pasó? Cae En un lateral De la cama Justo donde Estaba La cabecera Por así decirlo En realidad No Porque es Creo que Era de la misma Forma Me parece La estructura No era Era como Una cama Medio genérica Pero bueno A mí me gustaba Acostarme De ese lado Y las últimas Veces que había Diluvio Hace tiempo Me había enterado Que había goteras Ahí porque Me caía el agua Arriba Y es como Súper molesto Y ahora Volvió a caer Goteras ahí Y es como Caramba Safe Porque justo Esa madrugada Todavía tenía Cosas que hacer Y no me había Querido ir a dormir Pero ¿Qué pasó? Entonces Bueno Corro de ahí En el colchón Para que no le caiga Agua arriba Porque El sonido De la gotera Como que un poco Molestaba Pero Esperé un rato Y al final Pasó la tormentosa Paró la tormenta Después de un rato Largo Estuvo creo que Lloviendo así Como hasta las 5 o 6 De la mañana Más o menos Hasta que había Llovido Después Más o menos A las 6 de la mañana Paró un poco La lluvia Y habían parado Las goteras Pero Todo normal Y después de ahí Agarré y volví Disimulando un poco Porque viste Pasó un cabezo Llevando Creo que un balde vacío Y dos colchones En una mano O algo así Me veía venir Ya que como me miraba Extraño Y se me acercaba Digo capaz que me dice algo Y tengo que hacer un corte Pero no Se ha portado Pero bueno Ya me alejé igual Y como que llovió Hasta las 6 de la mañana Paró de golpe La tormenta Y paró la gotera Yo había dado vuelta El colchón Y lo dejé Del otro Lo que estaba seco Porque como tiene La protección Un nylon No te sé Como que al revés La parte que le había Estado goteando Lo dejé boca abajo Y dejé Al revés La parte seca Y ahí me pude acostar Tranquilamente Más o menos A dormir Porque para colmo Habíamos tenido Yo Ahí una sidra guardada De reserva Porque sí Mitad por pereza Mitad esperando Una situación especial Que está pendiente Hace mucho Y es como Para celebrar Cuando pasara eso Pues Y ver qué onda Pero qué pasó Al asilo político Le pinto La escabioción Justo ahí Antes de tiempo Porque sí En una fecha Que no era muy acorde Porque bueno Las cosas Vienen un poquito Turbias Los trámites Están un poco En veremos Y la economía Está yendo Para el traste O sea No hay nada Que celebrar O sea Estamos en una época De mierda Y sin embargo Pues bueno Le pinto Escaviación Y bueno Hubo que hacerle caso Y como digamos Que sí Para que no se enoje Y al final Tuvimos que tomar Un poco de eso Que se yo Creo que era Un ananafis Si no me acuerdo mal Y no sé No era la gran cosa Digamos Creo que fue Un vaso cada uno Completo O algo así Y listo Pero bueno Como ya saben A mí no me gusta Mucho tomar Porque después Me cae mal Más encima Si es de noche Pero está bien Tomé un poco De eso Después Había parado La tormenta Me fui a dormir Y al otro día Me estuvo un poquito Molestando El tema de la resaca No demasiado Porque no dorme tanto Pero algo molestaba No fue como Esa otra vez Que había tomado cerveza O algo así Y me molestaban Hasta los ojos Ahora era un poquito Más pasable Porque era solo Una resaca leve Apenas Una pequeña Punzada En la frente Como en la 100 Como que te da Como un piquete Ahí interno Que molesta Pero bueno Más allá de eso Lo ignoré Hice mi rutina Como siempre Hoy Trabajé Lo más normal Un par de veces Porque si me tomaba Algún Posparacetamol Para que no moleste Tanto A ver si se quitaba Y pues ya se quitó Hace rato Ya todo normal Tampoco es que andaba Por ahí borracho O sea no No me hacía nada Simplemente Era una leve molestia Y no sé Ahora voy a aprovechar Y volver Lo tendría que editar Esta después Sí Pero me va a dar pereza Ni idea de cuándo Va a salir Porque bueno Esto se supone Que lo tenía que Estar grabando En cualquier momento Pero bueno Pasaron cosas X Y de momento No sé Porque supuestamente Los inquilinos De la tienda Supuestamente Se van a ir a reunir Esta semanita Entrante No sé si Supuestamente El martes O algo así Pero hay que ajustar Algunos detalles En el tema Del contrato Para evitar problemas A futuro Con la economía Más allá De los aumentos Imprevistos Del alquiler Y ver qué onda Después de algunas Cositas que iban pasando Y tal Pero bueno No importa Voy a centrar Al tema De YouTube De momento Sigue todo Más o menos Igual Aunque me enteré Ayer 3 De agosto Que ya por fin Se habían expirado A los reclamos Fraudulentos Que me dejaron Los copyboxes Ahí en el En el tema De Green Hill Del Sonic 128 bits Que hasta lo posté En mi server De Discord Y todo Justo antes De publicar Las cosas Aprovechando Que tenía Un ratito Libre Antes de irme A trabajar A la noche Y todo normal Una noche Dentro de todo Tranquilo Más allá De todo el espectáculo Que anduvo pasando De por medio Bangeadores Como tal Ya casi no pasan Únicamente El tipo ese Que supuestamente Le habían robado Que después Aparecía contando Plata Que vino a fiarse Un cigarrillo Y decía Que después Pasaba a dejarlo Y no No lo pasó A pagar nada Esa misma noche Pasó de vuelta Pasaba A medio risueño Preguntando Que si todo bien Y saludándole Y que si Que se yo Pero en ningún momento Se arrimó A pagar nada Se fue como si nada Se cruzó De calle Y después Se fue Y no sé Si habrá sido Verdad O la misma persona Pero me pareció Haberlo visto Que andaba Con Con otro tipo Arriba de una moto Pasando O alguien muy parecido Con el mismo tono De voz Como dos veces Y andaba Y andaba A los gritos Y a las risas Así que no Le va a fiar Cosas a su puta madre Y le va a pagar Cosas a su puta madre Yo ya no No me equivoco Dos veces Con la misma persona Y menos ahora Fue el último error Digamos la última vez Que le fío algo A ese En Ergumnox No me gustan los morosos Y menos ahora Que no sé Ni cuando pierdo La tienda del todo Así que Prefiero que antes Del cambio de personal Que nadie esté Debiéndome nada Digamos Achicar deudas Como quien dice Que todos paguen Lo que tienen que pagar Y listo Porque después Cuando estén Los empleados nuevos Pues no Pero bueno No importa Yo voy a ir viendo Qué tal Veré cómo resolver Si es que se puede Y si no No importa Habrá opciones En un futuro Quién sabe Pero bueno Lo que la terminó De cagar Fue el aumento Del alquiler Del otro Inbecil Como quien dice Que está detrás de usted Pero nada No importa Ya pensaremos En algo Cómo salir del tema Todo bien Yo por lo pronto Me voy a volver Para casa Si me da tiempo Y ganas De preparar algo Aunque sea Para ese gameplay Lo preparo Sinonimado Pero bueno O sea En concreto Cuando ya está hecho No es muy largo Porque son clips Que tengo que andar Cortando Y tal Pero como que Es medio pesado De hacer O sea Que a lo mejor Queda No sé si Quise decir A lo mejor Te queda un video Que dura 15 o 20 minutos Pero preparar Cada pedacito Para esos 15 o 20 minutos Tarda un rato Porque bueno Antes de pasar De pasar a los niveles Del King A mi me gustaba Pues eso Completar Pues los Crystal Gates Y todo eso Voy a aprovechar Los tornillecos Para ahorrarme El farmeo Van a andar 20 horas Grindeando A nivel de Astro Y de ahí Agarro Y Entre medias Termino de completar La colección De CDs O sea Agarrando los CDs Que me quedaron Colgados por ahí De camino Por lo menos La parte de Megaman Que es la que toca ¿No? Platinamos la tienda Con Megaman Platinamos su parte De los CDs Que es la más jodida Por el bendito Rush Search Pero bueno Creo que la mayoría De los más jodidos Los saqué Y aunque no voy a mentir El nivel de Groundman Me da una pereza terrible Concretamente El CD de Groundman Es súper jodido De sacar Pero bueno Ya lo hice alguna vez Tardó mucho Pero ¿Qué va a hacer? Y si no No sé Ya voy a pensar en algo Porque después También tendría que grabar Otra misión De The Silent Bomber Ya la misión 2 Creo Para el lunes Que creo que cae 5 de agosto O algo así Pero no sé El martes ya estaría Eso Porque queda un longplay De la zona 4 Creo del Super Bomberman 5 Y por ahí anda Lo tengo que chequear Y listo Pero Subida esta Faltaría renderizar El gameplay Longplay full full Del 200% Todo el juego entero Que son casi 4 horas Pero ahora no Gracias Y aproveché Despejar un poco Despacio Porque bueno Ayer O antes de ayer No me acuerdo Hace poco Me renderice Y revisé Y subí El longplay completo Del Adventure Island 1 De Game Boy Y quedó bien Así que lo dejé adelantado En el canal Para más adelante Y los archivos Y los archivos que sobran Los borré Para hacer lugar en el disco Así que tengo casi 4 GB libres por ahí Alguna cosita Puedo preparar Pero bueno Y en cuanto a tema Reclamos fraudulentos Pues solo queda uno El del Super Adventure Island 1 Que creo que Si no me acuerdo mal Con las fechas El 7 o el 8 de agosto Se tiene que expirar Así que Le falta poquito La semana próxima Tendría que estar despejado Veremos que pasa En estos días Y no se Yo voy a ir viendo Que onda Por ahora me voy a descansar Un poco Por las dudas Porque entre todos Los kilómetros No se ni cuanto Va a durar esto Ni cuando lo voy a traer Pero está bien Es por ir cerrando Podcast Quería decir algo Y me bloqueé No me acuerdo Pero lo que tiene Por andar pendiente Tantas cosas Y sin guionor Es así A ver si Ya preparé Todo lo que tenía Que preparar Casi en la semana Voy a descansar Y no Lo tengo ahí En la mente Ahí oculto Pero no sé Qué Shingedi Si iba a decir A ver Que pasan Unos mamertos Ahí en la esquina Los gritos Unos borrachuzos Voy a pegarme La vuelta Pero espero Que no se escuche Nada A ver Vienen unos Pelotos Son muy vocales Muy vociferadores A ver No Nada que valga la pena Estaba pensando Así que voy a ir a preparar Alguna cosa Y de ahí me voy para casa Después voy a buscar El tema De lo que venga Tendría que retomar Quizá Después Este miércoles Que viene No Al otro miércoles Retomar El Adventure Island 2 De Game Boy Que es El 3 De la NES Pero este Si es un poco Más interesante Porque tiene Más cambios Comparado al Porto original De lo que tiene El del 2 Porque es más Open World Y tal Se ve como Un hub Tiene un selector De niveles O sea Los que se vieron En la primera isla Que la subí Se dan una idea De como es el tema Bastante bonito Después En cuanto a números Se mantiene Todo estable Todo igual Amada Que baja Que sube Que baja Que sube Pero se mantiene Y no sé Voy a ver Que me creo Más adelante Me voy para casita Si surge algo Que valga la pena Comentar Probablemente Para otro podcast Lo prepare Y no sé Cualquier tema De feedback Ah sí Y ya me acordé Me quedo pendiente Ver también Que onda Con el tema De El Yogo Ese que había visto Que salió hace poco Y que estaba Por oferta De lanzamiento Con un 10 o 19% De descuento Hasta El 7 de agosto Tal vez A ver Que hay un idiota Con música Todo trapo Vamos a darle Tiempo Que se vaya Para que no me salte El copy Por la radio De un drogadicto Bien Ahí está Tendría que pensar Seriamente Si valga la pena Aunque sea asegurar Una copia Por lo menos Para tenerlo yo Y después A lo largo De los meses Irlo Adquiriendo Porque tampoco 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 es mucha Diferencia O sea Por 10% Que si Que 10% De 7000 Es diferencia Porque pasa De 6900 A 7700 O una cosa así No es un descuento Muy grande Pero bueno Hasta que vuelva Va a estar en descuento Y que no sé Ni que va a pasar El próximo vez Es muy así Tengo que andar Planeando un poco En presente Porque No se sabe Que pasa En el futuro Acá Uno no sabe Si llega El mes siguiente Con como viene Todo Por momentos Va muy bien Por momentos Va muy mal Como ya Dijeron antes En el último podcast Y lo reafirmé Yo también Comentando por ahí Y como quien dice Una desgracia Nunca viene solo No es que no esté Acostumbrado Pero bueno Tampoco me gusta Pero que va a ser Yo ya voy a pensar En que hacer Más adelante Tarde o temprano Debería Intentar mantener La rutina Hasta ahora Todo bien Aunque no voy a mentir Hace un poco de frío Pero está bien Yo por lo pronto Me voy a ir A descansar Y no sé Si preparo algo Para ir arreglando Ese tema De ese gameplay Que me quedó Pendiente Lo hago Si no me voy a dormir Porque el clima Estaba muy jodido O sea Entre el 2 y el 3 Hizo calor Después cayó Después cayó tormenta Después de la tormenta Cayó otra vez frío Así que Se imaginarán Como estuve Con las alergias Encima el agua Va y viene Va y viene Pero bueno No importa No importa Voy a ir haciendo un corte Luego voy a chequear Cuanto va de duración Esto como en una media hora Seguramente Un podcast de hora Hora y media Máximo Seguramente va a quedar Pero bueno Por ahora todo normal Llevé agua Ahí a la tienda Me puse Me puse al día Me puse al día Con lo que fue pasando Más o menos Lo más relevante Que anoté por ahí Opciones En cuanto a tema Youtube Y voy a ir preparando Más adelante Con tiempo Supongo Si todo va bien Pero bueno Tengo que resolver Los temas Con Los ingresos mensuales Por acá Para intentar Arreglarlos Y escudarme Un poquito De De posibles Robillos Por ahí En cuanto a lo que pasó La otra vez Con esa Transacción Que intentaron hacer Parece que no se ha repetido Así que Todo normal Quiero pensar Que fue algo De una sola vez Porque como tampoco sé Con quién reportar El tema Porque no me daban La opción Pues no importa Voy a asumir Que igual es seguro Más allá de ese intento De De robo Pero no importa En fin Intentando estirar Porque no se me ocurre Qué más decir Quiero asegurarme De no dejar Nada pendiente Pero bueno Ya para la semanita Esta entrante Pues está complicado Tengo que completar Este domingo Cuatro O salgo del Mega Manives Con Mega Man Después Retomar el Silent Bomber Para el lunes Que bueno Pasó un poquito Desapercibido Pero Que va a ser No hay mucho que hacer Para el martes Ya tengo la zona 4 Y preparado El Super Bomberman 5 Eso lo publico Y listo El nonplay Del Adventure N1 De Game Boy Que también O sea Solo tengo que preparar Algo para este domingo Y lunes Ya después Para el jueves Creo que toca El replay Del Mega Man 5 Pasando Con el toque Estoy apretando Sin darme cuenta Ahí está El replay Del Mega Man 5 Para el jueves Pasando al nivel De Crystal Man Es el penúltimo Roadmaster Me parece que era así Con el arma Del Jairoman Le vamos a dar Mataril Agarrar otra Aléctrica Del Bit Faltan las últimas dos Hasta ahora Viene saliendo La primera Y después Para el viernes Toca arrancar Ya casi terminando De platinar El Clock Tower Original de Playstation El port del remake O sea El remake De la Super Nintendo El ending ese Con Laura A la otra semana El ending ese Con An Que es el que más va a costar Por el RNG Aunque bueno La versión de la Me salió la primera Ningún problema Para el sábado Tendría que jugar Al Sonic 3 & Knuckles Con Tails En la ruta Lending Bueno Pasando Marble Garden Y si puedo Agarrando alguna Esmeraldilla más De camino Que me faltan Dos Y para el domingo Pues Lo mismo La platinación Pero con Buzz En vez de con Mega Man Y bueno Y así Sumo y sigue Espero que les guste El tema El tema del contenido Intento mantener Todo igual Puse El soundtrack Que estaba Ya con el reclamo Inspirado Ya lo publiqué Antes Este mismo Sábado pasado Y ya Para la siguiente Semana Vamos a saltar A las canciones Habituales Y cuando haya que Publicar el soundtrack Completo Va a estar despejado Así que todo bien Y bueno Antes de seguir Sumando minutos Innecesariamente Dejo rastros Para que quede señales Digamos Debido Constancia De que Se está manejando El tema Digamos Emocionalmente Uno se mantiene Estable Como puede Más allá De que Siguen pasando Cosas Y van a seguir Pasando cosas Pero bueno Ya un poco El shock Del momento Ya pasó Entonces Uno ya lo Terminó De interiorizar Ya uno Está haciendo Planeaciones Para ver Cómo sobrellevar Cada posible Situación Y viendo Qué tal Aunque Sumen Nuevos problemas No importa He pasado Cosas peores Y bueno Espero poder Salir de eso No hay ningún problema Aunque eso sí Obviamente Todo apoyo Se va a agradecer Muchísimo Igualmente Por eso Ellas saben Tener alguna salida En un futuro Si llega a surgir Lo que sea Pero bueno Yo tampoco Lo voy a forzar Porque es algo Muy largo plazo No depende De mi Por desgracia Va a tomar tiempo Y si es que llega Pero bueno No hay que perder La fe Hay que seguir Mantiendo la constancia Y trabajar Que para eso Estamos ¿No? Y bueno Les hablo En el Sarge Y nos veremos En cualquier futuro Video que esto A saber Cuando va a salir Pero bueno No importa El audio mínimo Me quedo tranquilo Que ya lo dejo Registrado Y me voy a descansar Porque son A 6 menos 20 De la mañana Y va a salir El sol O a salir gente Y no tengo ganas De andar esquivando A nadie Me voy a poner El pijama Y voy a descansar Con un ratico Y bueno Nos vemos chicos Espero no tener Muchos problemas Con la edición De esto Pero no importa Hasta luego Bye bye Abone 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 Gracias por ver el video.